Música 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 Hasta ahorita no se puede llegar mas estoy aqui en la frontera mira como estas estoy aqui en Mexicali por eso as veces nos van a tener igualada me pasas por amorosa, bien trabajado por eso estoy aqui pero yo no hablo mucho español el arte es parte de mis sueños es la parte más grande porque me gusta la música me gusta bailar esto es así así que creo que sí 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 yo tengo oportunidad de hacer una música nacionalmente o internacional sería muy grato porque es un parque del sueño con esto voy a cumplir mis sueños me entiendes lo que quedan todos están trabajando no hay ninguna idea lo que no trabaja lo que casan con mexicanos todos tienen unas cosas para hacer como estoy dormido y mi sueño lo mire algo es así que yo quiero un día que mi esposa está conmigo en mi sueño quiero que tengo mi negocio aquí también como todo el mundo tiene su negocio como los chinos lo llo lo Gracias por ver el video